Hola que tal a todos, pues bueno, traigo otro video rápido de cómo ver un archivo en tiempo real de lo que está sucediendo. ¿De qué estoy hablando? Bueno, en muchísimas ocasiones cuando tú eres administrador de servidores, o lo puede ser, este hack no te va a faltar, lo que va a tratar es que podamos ver o revisar en línea de comandos algún log de sistema. Yo sé que existen muchos visualizadores web, o visualizadores con interfaz gráfica que tú puedes revisar, sin embargo, cuando un cliente o una persona dice, no quiero que le instales nada gráfico, solamente mis sistemas y ya, porque si tú le instalas algo, te puedo penalizar, o queda penalizado bajo contrato, entonces no puedes moverte de ahí. Necesitas a lo mejor revisar alguna información que esté pasando en tiempo real, como lo es un log, por ejemplo, muy típico de Apache, Nginx, bases de datos, que necesites ver cuántos registros han accedido, o si el estado ha sido ok, por ejemplo, de un servidor, de base de datos, qué usuarios están consultando una base de datos, o qué queries, o qué queries, y todo eso. Aquí no tengo esas bases de datos, pero tengo un fail to ban, el cual me va, bueno, de fail to ban no vamos a hablar tanto, pero el cual está monitoreando y revisando que los accesos hacia ese servidor, pues no se vayan a corromper, y no vayan a escalar más hacia él, ¿no? Entonces, está vigilando todas las conexiones que existen, para que en algún momento dado, las bloquee, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a primero localizar el archivo que yo quiero, para ver el log, por ejemplo, en este caso, sabemos que los logs se guardan aquí en var log, y aquí vamos a ver todos, ¿no? De hecho, aquí lo voy a consultar, tengo aquí varios logs de autenticación, de bug, firewall D, etc., ¿sí? Aquí tengo el de fail to ban, que es el que quiero revisar y analizar. Bueno, aquí vamos a hacer un uso de un comando, bueno, de dos comandos en uno solo. Vamos a utilizar primeramente el comando tail, que significa cola, es decir, que me ponga lo último que ha visto del archivo, ¿sí? Yo le voy a poner aquí que me muestre las últimas cinco líneas, para ahorita hacerlo más visual, y le voy a poner una F. Puedo poner una F, me va a mostrar todo el archivo, eso sí, va a ser el recorrido de todo el archivo, si tiene 200.000 líneas, me va a hacer el recorrido de las 200.000 líneas hasta llegar al final del archivo. Pero si yo lo especifico, ¿sabes qué? Las últimas cinco líneas, quiero que me estés analizando, lo va a hacer. Bueno, vamos a ver aquí, main tail, bueno, se parece a una canción de Rampstein, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver que F va a decir follow, o siguiendo, ¿no? Dice que va a mostrar la salida de los datos del archivo, ¿sí? En este caso no nos especifica si es en tiempo real o no, pero es una forma de hacerlo de esta manera, ¿vale? Entonces, ahí vemos el parámetro, no nos dicen muchas ocasiones, muchos comandos, nada, pero ya tomando bien, podemos utilizarlo para este beneficio. Entonces, lo que voy a hacer aquí es poner tail, que nos muestre las últimas cinco líneas, y que sea eterno el archivo. Primero, vamos a decirle que tome el archivo de failtoban, ¿sí? failtoban.log, y lo ponemos a ejecutar. Si ustedes ven, no nos ha retornado al prompt del sistema, ¿sí? Yo aquí voy a hacer una prueba, tengo otra computadora abierta, voy a tratar de loguearme con mi usuario de SSH, hacia ese servidor, aunque le voy a dar un usuario erróneo, ¿no? Entonces, ya ahí le di enter, ahí ya se está poniendo para un próximo baneo, ¿sí? De hecho, aquí me pone una notificación, porque, bueno, ya estaba haciendo pruebas hace rato y me puso aquí como información de esta IP, aquí ya me va a aparecer una notificación de que si la vuelvo a regar, me va a banear, ¿no? Inclusive aquí le voy a poner enter, ya se va a saltar a otra línea, bueno, más bien, de hecho, yo creo que ahí ya me baneó, porque ya no funciona mi terminal, de hecho, me estaba conectando con Putty, entonces ya ahí ya me baneó, ¿no? Precisamente como mi servidor lo configure para que me baneara los ciertos intentos, ya de hecho ahí se escucharon, ya me baneó, ya tomó una acción, ¿no? Pero, bueno, aunado de esto, fuera de esto, me va a estar monitoreando en tiempo real ese archivo. Esto porque me puede servir cuando yo quiera rastrear, obviamente, los archivos, los posibles ataques en vivo, en este caso de mi fail to ban, algunos registros en firewall, conexiones, etc. Entonces, esto es muy bueno, sobre todo, para hacer lectura en tiempo real de lo que está pasando, en lugar de yo empezar a hacer una consulta, por ejemplo, aquí yo podría haber utilizado una consulta, detenerlo y sin la F, consultarlo de manera manual, ¿no? A cada ratito, entonces eso no me serviría de mucho. Espero que les haya gustado, pónganlo a prueba, para que ustedes vean qué es lo que se va generando en un log, en este caso de sistema, y nos vemos la próxima. Ya, de hecho, ya me desconecto porque me bloqueó toda la IP, ¿sí? Nos vemos.